Hola Leo, ¿cómo estáis? Bienvenidos, empezamos vuestra lectura. Vamos a ver la energía que viene para ti, Leo. El 8 de copas, el 7 de bastos, el loco, 3 de bastos, 5 de espadas, el caballo de espadas, el 7 de espadas, el rey de copas y el diablo. Bueno, Leo, qué energía, no te voy a suavizar nada, ¿vale? A ver, Leo, aquí el tema principal está en que vas a saber algo que puede ser algo duro, no te lo descarto que sea algo duro que tú tengas que saber, bien, sobre algo que está ocurriendo en tu vida, ¿vale? Voy a sacar una carta más detrás de la carta del diablo, el mago. A ver, Leo, aquí el tema principal está en quién me está poniendo las zancadillas siempre, quién me está poniendo todo el rato un muro delante de mí, quién me está parando mis caminos, porque alguien te está parando tus caminos. Aquí tenemos una energía muy fuerte que está enviada hacia Leo. Y esa energía tan fuerte lo que está haciendo de tu vida es esto, este 5 de espadas. Siento que lo que está haciéndote realmente, tal y como aparece en la imagen, mira bien la imagen. Siento que lo que está haciéndote es que te duela mucho, muchísimo la cabeza con un tema, que se te complique mucho algo, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar en este día? Es que siento que vas a saber la verdad. Siento que vas a saber la verdad, siento que vas a saber de dónde viene todo y por qué viene todo. ¿Vale? Tal vez, eso sí te lo digo, tal vez no te esperes realmente esa verdad, porque hay algo inesperado. Vamos a ver un poquito más sobre esto, ¿vale? Vamos a ver, Leo. 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 La carta del 8 de copas, paje de oros, la torre, los enamorados, 8 de espadas, hace bastos, 5 de copas, 3 de copas, 6 de espadas, la suma sacerdotisa y la reina de bastos. A ver, te hablan de una persona que lo más probable, que casi todos los leo, la mayoría de leo, vamos a poner, esa persona ha sido una relación sentimental tuya, ha sido, porque aquí tenemos la carta de la torre. Pero, ¿por qué esta persona, por qué, Leo, esta persona quiere parar tus caminos? Ahí está la clave, ¿vale? Porque yo siento que tú sabes quién es. Si tú lo sabes. No es algo nuevo lo que yo te estoy diciendo. Yo siento que tus guías te dirigen a algo más. Tus guías dirigen la lectura a que miremos por qué. ¿Vale? Porque siento que entendiendo eso, entendiendo el por qué, es cuando vas a dar con la clave. Vamos a ver, Leo, ¿por qué esta persona está haciendo eso? Sota de bastos. Reina de bastos. Paje de pentáculos. El juicio. Caballo de oros. Dos de espadas. La estrella. Rey de bastos. La rueda. El tres de copas. Hay cartas que se están repitiendo las de antes, ¿eh? Y la suma sacerdotisa. Dos cosas. Hay, Leo, que tenéis hijos con esta persona, ¿verdad? Algunos, Leo. Hay algo que ha pasado con esos hijos. Puede ser que haya casos de Leo, ¿bien? Que, por ejemplo, esa persona, tus hijos los tengas tú y no los tenga esa persona, ¿vale? Y es como si te estuviera haciendo esa guerra por eso. ¿Bien? Y hay otro tema aquí principal. Y es que siento que esta persona guarda un secreto. Guarda un secreto hacia ti, Leo. Un secreto que no quiere que tú sepas. ¿Vale? O sea, un engaño. Voy a sacar una carta más. Rey de oros. Y es algo importante, sí. Es algo importante que tú deberías de saber. Por eso esa persona, como no quiere que tú lo sepas, ¿vale? Vamos a poner caso porque esto pasa muchas veces. Una persona no quiere que tú sepas algo, ¿vale? Y ese misterio, eso que está oculto, es lo que empieza a mover tanta energía negativa. Vamos a ver qué más. Leo. Dice, no te preocupes. En caso que sí, que tú sepas que hay algo oculto, no te preocupes porque tú lo vas a saber. Y lo vas a saber pronto. Muy pronto. Esa persona no quiere que tú des pasos para saberlo. Esa persona te ata a los pies. Y te ata a los pies por eso. Porque no quiere que tú avances. Porque sabe que si tú avanzas, llegarías a descubrir todo. Así que tiene que ser algo más o menos grave lo que esa persona guarde, ¿vale? Leo. Porque no quiere que tú lo sepas y porque está, digamos, moviendo tanta energía para que tú no lo sepas. Es un día donde se mueve energía, sí. Pero también tus guías quieren que sepas, no te preocupes, porque se mueva mucha energía. Porque quieren que sepas que también es un día donde queda muy poco tiempo para que tú sepas todo lo que guarda esa persona. A ver, ¿sabéis que las cosas de una persona son cosas que ocupan la vida de esa persona simplemente, ¿vale? Son cosas de su intimidad. Pero es que aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de una persona que te oculta algo. Y eso que te oculta te está a ti dificultando tu vida, ¿vale? Entonces, esto sí es asunto tuyo, Leo. Pero queda muy poco tiempo. Leo, aquí os dejo con la lectura. Nos vemos mañana. Chao.